En cada cirio, centellea el alma de un muerto. ¿Y qué pasa cuando se apaga la vela? Entonces el alma se deshace en un hilo de humo. Eso nunca se sabe, ¿eh? Depende. Por vos somos, en polvo nos convertiremos. ¿Ve usted aquel camino de la derecha? Pues no lo siga. Usted debe tomar el de la izquierda. ¡Ey! ¡Esa no es la izquierda! ¿Pero qué hace ahí ese camino? Tengo a mi padre difunto y usted está bloqueando el paso hacia el cementerio. A ver, es que no puedo maniobrar. Si amarramos el féretro y lo deslizamos por un lateral del puente. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Crees que esto es el entierro de las sardinas? Yo venía por mariscos. Yo otra cosa no sabré. ¿Te da almejas? Niega a tu padre y rechaza tu nombre. Te está hechizando, como su madre hizo conmigo. Es una bruja, igual que ella. Si no encuentra una solución, desmontaré su camión pieza por pieza hasta liberar el puente. ¡Sopla pollas! ¡Mollera! Nadie juega con mi padre. Me apostaría el cepillo a que lo consigue. ¡Tres a favor de la camionera! Cuando el alma deja el cuerpo, ¿a dónde va, eh? Al cierro o al infiar. Sí, el infiar no está en esta vida. ¿Tú qué sabrás? No, 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 no